jajajajajaja No Jajajaja Ay que lo matas Huuuuh Jajajajaja pero si tu no sabes japonés gilipollas Y ademas se lee al revés Pues tambien tienes razon Hola a todos piperos y piperas ¿que tal estamos? Bienvenidos de Nuevas y Jollipipas, el canal dedicado por igual tanto a noticias de serie, televisión como de cine Y ahora poco a poco vamos metiendo otros géneros como el tema de Booktuber, el tema de hablar de blogs, el tema de hablar de unboxings En fin, poco a poco vamos ampliando el catálogo y el repertorio de contenidos del canal En este vídeo vamos a hablar de las noticias cinefilas que han ocurrido esta última semana La verdad es que hay bastante, las voy a comenzar muy rápido para que no se haga muy largo el vídeo Y ya sabéis que mi rapidez es una de mis cualidades Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme y como no, bienvenidos a Sillón y Pipas Confirmada la cuarta entrega de Los Mercenarios de Spendables en inglés, en versión original Volverá a ser interpretada por Jason Staten, Jet Li, Sylvester Stallone, en fin, ya sabéis La cuadrilla, Dublo Green, toda esta cuadrilla de actores de los años 80 de acción que tanto nos gustan Aparentemente quieren que vuelva Steven Seagal, es uno de los, digamos, grandes pesos pesados del cine de acción de los 80 Que no está, pero tampoco sabemos quiénes van a repetir que han salido en otras cintas Me imagino que pues Suasenade también repetirá Hay que ver los pequeños papeles al final, es una película fanservice para todos los que me gusta el cine de acción de los 80 Se estrenará en 2018, no sabemos nada más, ni quién será el villano Incluso se habló de que Sylvester Stallone quería a Jack Nicholson, sería una pasada Y bueno, con 72 años, Sylvester se colgará las botas por presumiblemente la última vez como protagonista de Los Mercenarios Martin Scorsese, uno de esos directores que es una pasada ver sus películas Uno de los directores más activos, pues a la edad que tiene y que incluso sigue haciendo peliculones Le pasa un poco como a Clint Eastwood Su última película, Silencio, está mostrando nuevos trailers, nuevos clips, nuevas imágenes La verdad es que va a ser un pelotazo, se estena en nada a principios del año que viene Y también han hablado de que parecía esto que tiene distintos proyectos de Iris Man En la que va a rejuvenecer por ordenador a Robert De Niro También tiene otro proyecto en mente y parecía ser como que ya no quería trabajar con Leonardo DiCaprio Pero no, The Devil in the Wild City será la próxima película que unirá a Scorsese y DiCaprio En la que él será el protagonista y será multimillonario Que obviamente es un asesino, es un asesino de estos sanguinario Mató a muchas mujeres en el siglo XIX y llegó a ser un tío famoso en Chicago Se basa en un bestseller, en una novela que DiCaprio quiso adaptar un montón de veces al cine Y parece ser que al final estos dos se volverán a unir No sé sobre la fecha de este no, pero bueno, que sepáis que este amor, este idilio director-actor sigue en marcha Y tenemos que hablar de otro de los supuestos pelotazos de cara al año que viene Un pelotazo que yo creo que nos da miedo a los que nos gusta la película original Blade Runner 2049 será la secuela de Blade Runner Esta vez no estará dirigida por Ridley Scott, sino que estará dirigida por Denis Villeneuve Hemos visto ya el primer tráiler muy corto, el primer teaser tráiler Nuevas imágenes también, incluso donde podemos ver a Ana de Armas Esta actriz española, cubana, que tanto nos gusta a nosotros Y además Denis Villeneuve está en negociaciones con Legendary Enferntimer Para dirigir la nueva adaptación de Doom Ya sabéis, este clásico de la literatura de ciencia ficción Que tuvo una película de David Lynch, que en su momento no triunfó mucho Es una película de culto, pero que bien llevada Tienes ahí una serie de novelas, una serie de una franquicia Que puede ser un pelotazo Denis Villeneuve está en racha, así que el director de Blade Runner puede que se meta de lleno En la nueva adaptación de Doom ¡Ojo! El 5 de mayo del año que viene será la fecha de estreno de la secuela de John Wick Esa película protagonizada por Keanu Reeves Que en principio puede ser una película de bajo presupuesto Que para ahí va a pasar desapercibida Pero se ha convertido en una película de culto La verdad es que es una película que si no habéis visto es muy recomendable Apenas hace falta dinero Momentos de acción muy tensas, muy bien rodada La verdad es que Keanu Reeves mola un montón Tiene un repartaco, sale John Leguizamo, sale Ian McSaint Sale Lance Reddick, sale también ahora en la secuela Va a salir Laura en Facebook Quien se vuelve a unir a Keanu Reeves Desde que no se vieran en Matrix Así que esta secuela Después de ver este teletar loco Pinta muy bien Y además una de las noticias que más gracia me ha hecho Y que yo creo que le voy a meter el diente cuando salga Es que van, están pensando en hacer unos cómics Basado en diferentes historias del personaje John Wick da mucho juego Y la verdad es que a mí me encantaría ver a John Wick Plasmado en un cómic Así que si es así Voy a saco a por él Y para despedir hablamos de un pupurrí de películas de superhéroes Escuadrón Suicida es la película mejor valorada del año En el portal, en esta página supuestamente de renombre Y en el principio parece ser que todos los fans han votado Como que es la película más importante todo este año En fin, opiniones vaya colores William Dafoe va a interpretar un personaje muy importante En la película de Aquaman Primero saldrá en la Liga de la Justicia Y por ahora dicen que va a ser un papel muy importante Un poquito va a salir en la Justicia Pero en Aquaman sí que será un gran peso pesado Además hemos visto al actor Luke Wilson Entrenar para ser el Nemesis El enemigo, el antagonista De Aquaman en su cinta en solitario Muchas ganas de ver esta película de James Bond La verdad es que este universo de Cell Le está costando arrancar Pero yo creo que tiene tan buenas franquicias Que lo puede petar si se lleva bien Chris Evans es el actor que más dinero genera con sus películas Por cada dólar que le pagan a él Genera 136 dólares A los distintos que se reparten en el mercado Disney, Marvel, la productora En fin, 136 dólares por cada dólar Imaginaos si este tío habrá cobrado 15 millones de dólares por película Pues todo lo que habrá generado Más, más y más Que seguro que se han llevado por ahí Pero bueno Curiosa la lista de las 10 primeras personas Tenemos a Carter Johansson Que también participa en el universo Marvel Robert Downey Jr. Que también lo hace Chris Pratt también Vin Diesel Aunque él pone la voz de Groot Es verdad que sobre todo lo que él Más le ha movido el dinero Ha sido por a todo gas La última película sin pelotazo Y la octava pinta igual de interesante Otros actores que interpretan a superhéroes Tenemos a Ben Affleck Y incluso a Jennifer Lawrence Matt Damon Mila Kunis Y Jennifer Aniston Me sorprende que no siga ganando tanto dinero Así que como veis Cuando a uno le pagan poco No genera mucho Así que Igual es lo que hacen con nosotros En nuestros respectivos trabajos Y hasta aquí Todas las noticias de esta semana Espero que haya ido muy rápido La verdad es que necesitaría un contador Ahí en plan Segundo, segundo, segundo Como si fueras toda la tele Pero bueno No lo sé Creo que voy muy rápido Así que Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dadle al like Suscribiros al canal Si queréis estar al día De todos los vídeos que voy publicando Y como no Daros mil gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao familia! ¿Quién te quiere a ti? Mi pase de prensa de Movistar Plus Series Mmm ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? El único que tengo Pero bueno Te debo tener más ¿Verdad? Netflix HBO ¿Eh? Esas cositas que tenéis que mandar ¿Quién te quiere a ti? No estará solo No por mucho tiempo Espero eh Movistar ¿Eh? 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 Gracias.